Aquí estamos en vivo en MDLatino.tv con ahora el IFBB Pro ganando su carnet Pro hace dos años Rafael Jaramillo. ¿Qué orgullo tenerte con nosotros aquí en el Tampa Bay Pro Show? Que bueno, yo estoy muy contento. Pienso dar lo mejor de mi mañana. Me hice... obtuve mi Pro Car hace dos semanas atrás. Mi sponsor Team Human Evolution con mi amigo Heinz, mi preparador. Y mi amigo Stan McCary, que es el compañero de entrenamiento para... mi compañero de entrenamiento. Bueno, pienso que no va a ir bien mañana. Nosotros creemos también. ¿Hay algo en particular que existe diferente para tu preparación cuando ganaste tu carnet Pro y tu preparación para este evento? Fue un poco de cambio en la dieta. Estuve comiendo un poco más. Comimos mucho carbohidratos porque mi metabolismo es muy rápido. Ectomorfo. Exactamente. Entonces vino Heinz y tiene el ojo perfecto para mí. Y me ayudó mucho con eso. Me puso a comer, me mantuvo bien lleno de todo lo que fue mi preparación de off-season. ¿Cuánto estás pesando ahora? Ahora mismo estoy pesando 2.30. Pienso para mañana 2.33, 2.35. Yo creo que sí, es muy importante tener a alguien en tu esquina en el último momento porque a muchos atletas de repente se les va. Y están solitos en el último momento. No, Heinz conmigo siempre está al lado, siempre está pendiente chequeándome por lo menos tres o cuatro veces al día. Y de verdad que ese apoyo que él me está dando me gusta mucho. Por eso estamos... Ok. ¿En dónde la gente te puede ubicar? ¿En dónde te puede encontrar? Mira, como dijo mi amigo Heinz en el 2011 cuando estábamos también en esta entrevista, lo más fácil es Facebook, Instagram y Twitter. Ok, vale. ¿Hay un último agradecimiento que quieres dar a tu gente? Bueno, sí, le quiero agradecer a Heinz Senio. Ben. Ben Heinz, por favor. Heinz Senio. Los suplementos de evolución humana. ¡Stan! ¡Vamos a entrar, hombre! Este... Piedra, este hombre fuerte, este bestia. Hola, ¿cómo estás haciendo? Ok, perfecto. Vamos a ver los resultados este fin de semana. No te alejas de MDLatino.tv y MDLatino.com Pues muchas gracias y nunca te des por vencido. Override your limit. Override your limit. Human evolution, all the way.